De un día para otro te dicen, bueno, ahí tenés tu casa, qué sé yo, todavía no terminamos, creo que ninguno terminamos de caer en realmente que nos ha pasado, ¿no? En unos días, cuando nos metamos adentro y nos empecemos a disfrutar, vamos a empezar a ir cayendo de a poquito. ¿Hace mucho que le habías pedido? Y hacía un tiempo ya, como los demás adjudicatarios, como muchos otros que se anotaron y bueno, por estas cuestiones de seleccionar según los trabajos o según el grupo familiar, bueno, se fue decantando el grupo y afortunadamente nos tocó, como seguramente a los que quedaron afuera en esta etapa les tocarán en una próxima. ¿Estabas alquilando? Estamos alquilando aún. ¿Cuál es un alivio ahora? Imaginate, estás hablando de un número que para algunos puede ser importante, para otros no, pero es un número todos los meses que ya no lo tenés que sacar más del bolsillo. ¿Y destinarlo a tu casa ahora? Sí, obviamente, obviamente. O sea, vos lo podés destinar a comer más asado o a mejorar lo que tenés, eso depende de cada uno. Gracias, Julio. A ustedes, gracias. Felices adjudicatarios, imagino que hubiera un día feliz, ¿no? La verdad que sí, tanto esperarlo uno, llegó el momento, como todos decimos, todos los compañeros acá del barrio dicen, llegó el momento. ¿Y hacía mucho que estaban esperando esta vivienda? ¿Hacía mucho que se habían inscrito? Sí, muchísimo, hace alrededor de ocho años, más o menos, así que sí. Y ahora, bueno, la felicidad va. Cuando les dijeron no se podía creer. No, es que uno lo va esperando, pero cuando te lo dicen es otra cosa, otro tema. No tenés palabra en el momento, más que agradecimiento ahora y listo. ¿Estaban alquilando? Sí, sí, sí. Lo cual es todo un tema, ¿no? Hoy en día, hoy en día es muy, se hace difícil, se hace difícil. Gracias a Dios, bueno, ahora uno paga, pero lo de uno. Bueno, nos alegra mucho, felicitaciones. Gracias.